La noche cuando dormía soñé bendita ilusión que una fontana fluía dentro de mi corazón di por qué hace que a escondida agua vienes hasta mí manantial de nueva vida en donde nunca viví La noche cuando dormía soñé bendita ilusión que una colmena tenía dentro de mi corazón y las doradas abejas iban dibujando en él con las amarguras viejas, blanca cera y dulce miel La noche cuando dormía soñé bendita ilusión que un ardiente sol lucía dentro de mi corazón era ardiente porque daba calores de rojo gas y era sol porque alumbraba y porque hacía llorar La noche cuando dormía soñé bendita ilusión que era Dios lo que tenía dentro de mi corazón que era Dios lo que tenía dentro de mi corazón La noche cuando dormía soñé bendita ilusión La noche cuando dormía soñé bendita ilusión Gracias.